A lo largo de la historia las serpientes han inspirado tanto admiración por coleccionistas como temor por los ofidiofóbicos, por eso mismo imaginar una serpiente colosal como lo es el críptido Yakumama sería la pesadilla de muchos. Deidad para algunos y terror del Amazonas para muchos más, Yakumama significa madre del agua, del quechua, Yaku, agua y mama, madre. Es un ofidio gigantesco de la América Meridional exactamente en Ecuador y Perú, similar a la anaconda pero mucho más grande, se dice llega a medir hasta 50 metros con una cabeza de hasta 2 metros de ancho y que según la mitología de los pueblos indígenas de la Amazonia habita en el agua, cerca del río Amazonia y lagunas cercanas. Se dice que si algún ser se encuentra a menos de 100 metros de distancia puede aspirarlos. Algunas versiones dicen que la Yakumama actúa como protectora de fuentes de agua y que cuando se desplaza por la selva derriba árboles a su paso. Algunos otros aseguran que podría ser una titanoboa que sobrevivió hasta nuestra era.